Ya se acerca la tan esperada cumbre entre los líderes de Corea del Norte y Estados Unidos. Donald Trump y Kim Jong-un establecieron como el 12 de junio la fecha del encuentro que se realizará en Singapur. Sin embargo, ya son casi 70 años de enemistad entre ambas naciones en los que se enfrentaron en una cruenta guerra y atravesaron fases de máxima tensión hasta hace apenas unos días. Estas conflictivas relaciones tuvieron sus raíces en la división de la península de Corea y en el nacimiento de la dinastía Kim, que tuvo sus albores en la Guerra Fría. Estos acontecimientos desembocaron en una contienda civil intercoreana entre 1950 y 1953, donde también participaron Estados Unidos, China y la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Desde aquella guerra, considerada el primer conflicto caliente, Estados Unidos y el Norte han intercambiado diferentes provocaciones que han hecho temer por un nuevo conflicto bélico en varias ocasiones. La fase más reciente de hostilidad coincidió con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2017. Esto marcó el inicio de una intensa actividad armamentística por parte de Pyongyang, a la que la Casa Blanca respondió con una campaña de presión y de amenazas. Contra todo pronóstico, los tambores de guerra dieron paso a un proceso de acercamiento intercoreano impulsado por el líder del sur Moon Jae-in. Esto desencadenó la disposición de diálogo por parte del líder norcoreano Kim Jong-un y en la suspensión de ejercicios nucleares. Además, la histórica cumbre entre el norte y el sur de abril pasado allanó el camino para el encuentro entre Trump y Kim. Esta terminó en la completa desnuclearización de Corea y en el establecimiento de la paz en la península. A pesar del optimismo generado por aquel encuentro, los preparativos para la cumbre han sido un tira y afloje que han generado desconfianza no solo en los ciudadanos de las dos Coreas, sino también en el resto del mundo que están pendientes de que se realice o no la cumbre entre ambos líderes, Kim Jong-un y Donald Trump.